Bueno, estudiantes, entonces me presento esta noche. Mi nombre es Mario Niebles, soy el tutor de inglés que va a estar acompañándolos esta noche. Recuerden que en esta ocasión, para los que son antiguos, que estuvieron desde el semestre pasado, pues las clases se daban por bloques, o sea, por bloques de asignatura. Primero venía, por poner un ejemplo, el bloque de matemáticas, aproximadamente unos 20 días. Luego venía el bloque de inglés, luego el bloque de español. Pero como se podrán dar cuenta en esta ocasión, pues lo que se está haciendo es estar dando una semana o una clase para cada ciclo y luego la semana siguiente, pues otra asignatura. Entonces ustedes van a estar cambiando de asignatura y eventualmente van a volver a repetir las mismas asignaturas cuando ya se acabe, digamos que todo el grupo, el conjunto de asignaturas vuelven a repetir. Y así, y así se irán, así irán avanzando en el semestre. Entonces, muy probablemente, pues ya no nos veremos sino hasta, por allá de pronto me han dicho que finales de octubre o bueno, no sé exactamente. Pero la idea es que ustedes tengan una continuidad. Entonces, pues les voy a pedir que por favor estén pendientes de apagar el micrófono cuando no estén participando. Veo que hay una persona que pues ha abierto el micrófono, se oye un ruido de fondo y poder por favor tratar de mantener el micrófono apagado. Esa es una recomendación. Bueno, entonces sin más preámbulo voy a empezar pues a explicar un poco cómo es, cómo funciona, digamos, el tema de, permítame por favor, el tema de. Pero, pero todos nos tenemos que presentar. Dígame. Todos nos tenemos que presentar y decirnos del nombre de cada uno, como ya se han dicho, para que todos a ver si están todos o algo. No, 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 no es necesario porque para eso está el formulario en el chat, el cual ustedes deben llenar y con eso pues ya se sabe quién es la persona que está presente y quién no. Sí, porque es que es un poco más engorroso pedirle a las personas que se presenten porque a veces eso no pueda que no se entienda o luego pueda que haya un malentendido. Entonces es mejor que lo hagan a través del, lo hagan a través del formulario de asistencia. Bueno, entonces estudiantes, como les decía, el tema con el inglés, sobre todo para aprender un, bueno, digamos, el tema con el inglés, aprender el inglés es como aprender cualquier otro idioma o cualquier otro segundo idioma que querramos aprender en la vida. Sí, siempre que nosotros vamos a aprender un nuevo idioma, porque pues sabemos que los idiomas son una, digamos que un idioma, ya es un solo idioma, es muy extenso para aprenderlo como se aprende uno las tablas de multiplicar. Digamos que uno desde niño le enseñan las tablas de multiplicar, uno puede demorar quizás un mes, dos meses y ya por ahí uno va aprendiendo. Pero cada idioma que existe en este mundo, o la mayoría al menos, es lo suficientemente complejo para, digamos, para poder aprenderlo en un par de meses. Entonces es por eso que nosotros debemos invertir mucho más tiempo para aprender un nuevo idioma, ¿no? Y aún así, a pesar de los años, seguimos aprendiendo porque este mismo idioma va a ir cambiando. Muchas veces se evoluciona, muchas veces no, pero lo único cierto es que el idioma cambia. ¿Qué pasa? Que el idioma, a diferencia de otras asignaturas, como es la matemática, la física, la química, etcétera, inclusive la historia, hasta cierto punto de la historia, ¿no? Los idiomas no son una ciencia exacta como tal. ¿Por qué? Porque los idiomas van cambiando con el tiempo, ¿sí? Los idiomas van cambiando con el tiempo, ya sea que evolucionen o involucionen, pero lo cierto es que van cambiando. Así como nosotros vemos que nuestro propio idioma natal, que es el español castellano, pues, desde que nosotros nacimos y empezamos a aprenderlo hasta la fecha, vemos que han cambiado muchas frases, palabras, maneras de decir las cosas. Entonces, de igual manera, todos los idiomas del mundo, sobre todo en esta época de globalización, ellos tienden todos a cambiar, a adaptarse, tanto la globalización como la migración masiva, impulsan que los idiomas cambien. Por ponerle unos ejemplos, por ponerle un ejemplo, digamos que en Estados Unidos, en el estado de la Florida, en la península de la Florida, ya prácticamente hay gente que está estudiando el hecho de que el inglés ha cambiado un poco porque se ha hispanizado. O sea, es una mezcla entre español e inglés. Entonces, esto, digamos que básicamente ha llevado a lo que usualmente se llama como Spanglish, ha llevado a que el idioma cambie o mute de una manera que es ya, digamos, que está siendo reconocida en el sentido de que, pues básicamente hay muchas expresiones, oraciones y demás, que solamente un hispano que ha aprendido inglés sabe. Digamos, una persona que solamente sabe inglés, ya le queda un poco más difícil entender porque, digamos que lo que se ha hecho es coger el inglés y adaptarlo a la gramática, a la estructura del español, y por ende ya se ha vuelto como una especie de, de un sublenguaje, por decirlo así. En los mismos Estados Unidos, históricamente sabemos que los Estados Unidos ha tenido ciertos problemas sociales que están muy ligados con la parte racial, ¿no? Recordemos que pues están los inmigrantes europeos, pero también están los inmigrantes africanos, que inicialmente fueron traídos en condición de esclavitud, y bueno, después ya, ya eso, esa situación cambió, pero aún así continuó como esa, ese, esa discriminación, y eso conllevó a que estas personas, los afroamericanos desarrollaran prácticamente un lenguaje también. Eso le llaman ebonics, entonces, es un lenguaje, digamos que sí, es inglés sin duda, pero adaptado a una manera. Es como, para decirnos un ejemplo acá en Colombia, nosotros, lo que son las regiones y sus diferentes formas de expresar el español, ¿no? No es lo mismo como se expresa una persona de la región andina, que como se expresa una persona de la región Caribe, o de la región Pacífico, y así sucesivamente. A pesar de que todos hablamos el mismo idioma español, pues, son maneras diferentes de expresarlo, y con diferentes, de pronto, acentos, palabras, y demás, ¿no? Entonces, eso sí lo hemos tenido siempre claro como colombianos, y pues, la idea es que entendamos que cuando aprendemos un nuevo idioma, en especial el inglés, vamos a encontrarnos con eso, que hay muchas divisiones, subdivisiones del inglés, muchos acentos, muchas formas de decir las cosas, inclusive históricamente, todos aquellos países y lugares donde el inglés se expandió, donde el inglés se estableció como idioma oficial, aún así, es diferente de un lugar a otro. Ya sabemos nosotros que, digamos, que el inglés llega de Inglaterra o del Reino Unido, pero ya de por sí en el Reino Unido hay diferencias entre el inglés de Inglaterra, o el de Gales, o el de Irlanda, o el de Escocia. Digamos que cuando ya el Reino Unido se expande, hacia Primero América, o hacia África, hacia Oceanía, ya se empiezan a crear diferencias ahí en Estados Unidos, pues sabemos que hay una forma de hablar el inglés, o bueno, Norteamérica como tal, pero aún así dentro del territorio norteamericano, que es Canadá y Estados Unidos, hay diferencias, ¿no?, por regiones, por estados, más que todo regiones. Entonces, el inglés que se habla en Oceanía, o sea, lo que es Australia y Nueva Zelanda, también tiene sus diferencias, tiene sus particularidades, como también tiene diferencias el inglés que se habla en Suráfrica, que es el idioma oficial de Suráfrica, pero también en países donde no es el idioma oficial, como por ejemplo India, en India también se habla el inglés y es también un inglés diferente, ¿sí?, y con acento diferente, con expresiones diferentes. Aún así, pues digamos, por ser el mismo idioma y por tener la misma raíz, de cierta manera la gente se puede llegar a entender entre sí, sin embargo, las diferencias, digamos, que para una persona que no es nativa de habla inglesa, pueda que de pronto en algún momento encuentre problemas para entender un acento en particular. Digamos que ya en este caso hablaríamos, por ejemplo, del español que se habla en España versus el español que se habla en Hispanoamérica. Y aún así, dentro de Hispanoamérica, tenemos diferentes formas de hablarlo. Si, digamos, si nosotros nunca conociésemos o nunca hubiéramos conocido a un argentino, a un chileno, a un paraguayo, a un uruguayo, y por primera vez fuéramos a esos países, nos parecería raro, ¿no? Afortunadamente, pues a través de los medios de comunicación, nosotros tenemos como una amplia comunicación entre países hispanoamericanos, entonces nosotros conocemos ya cómo hablan los argentinos, cómo hablan los mexicanos, cómo hablan, ¿sí?, de diferentes partes, y ya tenemos esa familiaridad, pero si no fuera así, pues obviamente que nos costaría más trabajo entender. Incluso hay gente que dice que el chileno, pues habla extraño, bueno, no sé qué verdad será. Yo conozco chilenos y a mí no me parece, pero bueno, en fin. Entonces es como para explicarles, estudiantes, que los idiomas, a diferencia de las ciencias exactas, no, no digamos, no siguen como un patrón preciso, como una tabla de multiplicar que uno dice dos por cinco, diez, no. O sea, acá los idiomas es una cuestión, es una construcción social que va cambiando con el tiempo. Y adicionalmente a eso, también nosotros nos vamos a dar cuenta de que independientemente que aprendamos los idiomas que aprendamos en la vida, nosotros vamos a tener nuestra forma particular de expresarnos. En mi experiencia como profesor de inglés a lo largo de los años, yo he tenido muchos estudiantes que dicen, no, es que yo quiero hablar como gringo y quiero hablarlo rápido y quiero hablarlo así, de cierta manera. Pero el tema está en que si, o sea, si yo no sé lo que estoy hablando, pues yo no voy a hablar. Mucho menos voy a hablar rápido si no tengo la estructura desde el idioma para poderlo hablar rápido, ¿sí? Independientemente de que uno aprenda jerga, hablar con jerga, hablar el idioma muy, digamos, pulido. De todos modos, hay que aprender lo básico para poder expresarse, ¿no? Ahora, también sabemos que cuando nosotros ya vivimos en un país de habla inglesa, pues naturalmente se nos va a hacer más fácil el absorber el idioma, pues porque lo estamos trabajando a diario, ¿no? Pero cuando no es así, pues necesitamos empezar desde lo básico, porque es lo básico lo que nos va a permitir avanzar hacia ese idioma que después vamos a poder hablarlo más rápido o, ¿sí? O darle ya un acento específico, porque digamos que una de las ventajas que nosotros tenemos por no ser nativos de ese idioma y por no vivir en un país angloparlante es que nosotros podemos utilizar cualquier acento que querramos, ¿sí? O a veces mezclamos los acentos porque, pues, no estamos viviendo un inglés angloparlante. Entonces, si yo, por ejemplo, me fuera para Sudáfrica, donde hablan inglés, pues obviamente que tendría, por obligación social, tendría que hablar con el acento y con las frases y con todo lo que se usa ya, porque entonces yo quedaría como un por qué sería el diferente, ¿no? La gente preguntaría, bueno, pero ¿por qué no te adaptas a nuestra forma de hablar, ¿no? Pero estar por fuera de un país angloparlante, pues nos permite estudiar los diferentes acentos, sí, las diferentes expresiones, digamos que esa es la ventaja. Y si algún día decidimos, por ejemplo, migrar, si es de pronto la aspiración de alguno, hacia un país angloparlante, pues ya lo que vamos a hacer es un proceso de, digamos, de calibración, por decirlo así, ya nos vamos a adaptar a la forma de hablar de ese lugar en específico, pero ya llevamos las bases, ¿sí? Ahora, otra cosa que hay que tener en cuenta con respecto al idioma inglés por encima de cualquier otro idioma es que el idioma inglés a nosotros nos permite, digamos, que llegar a un nuevo lugar de una manera que podamos defendernos, como se dice coloquialmente. ¿Por qué? Porque digamos que el inglés prácticamente es el idioma mundial que todo el mundo conoce, o la gran mayoría conoce, y quizás con algunas excepciones de algunos lugares que de pronto no es que no hablen inglés, sino que no les gusta hablar inglés. Por ejemplo, si uno llega a un país como Rusia, Rusia sabemos que es un país que siempre está en conflicto con los Estados Unidos. Esto no quiere decir que los rusos no hablen inglés, sino que de pronto no les va a gustar intercambiar una conversación en inglés, pues precisamente por esa razón. Pero no es porque no sepan hablar inglés. Igual uno llega a un aeropuerto de Rusia y va a encontrar muchas instrucciones en inglés y en ruso también. Pero sin duda, pues el inglés tiene la ventaja de que, digamos, nos permite defendernos en cualquier parte del mundo si no hablamos el idioma local. Entonces, por poner un ejemplo, si vamos a Europa, digamos que el único país donde decentemente nos podemos defender con nuestro idioma es España. Pero ya de ahí en adelante, si no conocemos el idioma del otro lugar, pues por lo menos nos podemos defender con el inglés, ¿no? Independientemente que a la persona le guste hablar inglés o no, igual te va esa persona en ese otro país te va a entender mejor a que si no hablases el inglés. Y definitivamente, pues, ayuda mucho llegar y, pues, saber medio comunicarse con la gente. Es muy difícil. O bueno, yo no he pasado ese proceso de migración, pero supongo que debe ser muy difícil llegar a un país en el que uno no habla absolutamente nada, no entiende absolutamente nada. Hace poco, pues, conocí el caso de una persona cercana cuyo familiar se fue a vivir, a trabajar y a vivir a Polonia. Y yo me imagino lo difícil que debe ser porque, para empezar, que el idioma polaco de por sí que no, como que no es muy común, ¿sí? No es como el francés, como el italiano, que son idiomas como más conocidos y hasta más cercanos al español. Y esta persona se fue a vivir a Polonia sin saber absolutamente nada de polaco ni tampoco de inglés. Y obviamente que en Polonia no va a encontrar mucha gente que le habla español tampoco. Entonces, debe ser una experiencia muy difícil al principio hasta que la persona ya empiece como a defenderse en el idioma local. Entonces, el inglés sirve como un puente para nosotros poder adaptarnos a ese nuevo lugar y también para poder adaptarnos a, digamos, para poder adaptarnos mientras aprendemos el idioma local. El idioma inglés siempre va a ser un puente. Y eso es cuando, digamos, que estamos hablando de emigrar. Pero cuando estamos pensando, digamos, quedarnos en Colombia o de pronto emigrar a otro país hispano, no sé, el inglés todavía sí nos permite abrirnos al mundo. Por ejemplo, entender las noticias en inglés, muchas noticias de muchas partes del mundo, de lugares que de pronto, no sé, no tienen relevancia acá en Hispanoamérica, no van a encontrar, no van a tener noticias en español. Pero muy probablemente sí va a haber alguna noticia o alguna información en inglés. Entonces, el inglés nos permite inclusive explorar, digamos, las noticias, las situaciones mundiales que de pronto no vamos a encontrar en español o que vamos a encontrar más limitadamente en el español, ¿sí? Entonces, pues básicamente, pues mi invitación a estudiantes es a que ustedes entiendan que el aprender un idioma no es una cosa tan exacta como aprender matemáticas, que cada quien aprende a su ritmo, que no hay una sola vía para aprender el idioma. Nosotros cuando aprendemos idiomas ya formalmente nos colocan como unos niveles, ¿no? Por ejemplo, el inglés es A1, de luego A2, luego B1, luego B2 y así sucesivamente. Digamos que esos son como unos aproximados de lo que una persona puede saber en el inglés o en cualquier otro idioma, pero no necesariamente significa que una persona de cualquiera de esos niveles va a saber exactamente lo mismo que otra persona que se encuentra en el mismo nivel. Es como sencillamente una forma de agrupar a la gente en estos niveles, en los estudiantes, en estos niveles, pero eso no indica que necesariamente si usted se encuentra con una persona de nivel B1 va a saber exactamente lo mismo que sabe la otra persona que está en B1. Eso no llega a pasar. Entonces, básicamente esta era la introducción que quería comentarles y espero pues que puedan disfrutar la clase que voy a impartir ahora y que vamos también a empezar con cosas básicas porque pues naturalmente es desde ahí donde vamos a empezar a construir nuestra forma de comunicarnos en el inglés. Bueno, entonces permítame un momento por favor. Profe, disculpe, una preguntita. ¿Sumerce nos da guías? Mira, no, nosotros no estamos trabajando con guías. Básicamente el inglés se da libremente, es cátedra libre. Entonces, digamos que por esta clase vamos a empezar con algo básico, ¿sí? Y así vamos a ir avanzando con, digamos que tratar de construir más lo que es una oración en inglés, una frase, para así poder aprender, digamos que expresarnos de una manera básica. Entonces no va a haber guía como tal. Y ya más adelante, más adentrado al semestre, ya casi al final, pues sus coordinadores le dirán si de pronto se va a hacer alguna, algún taller o algún examen, pero por el momento vamos a ver, digamos que clases básicas, ¿sí? Entonces porque pues también entiendo que ustedes, algunos son nuevos, otros vienen del semestre pasado, pero no son todos, entonces pues yo realmente no sé cuál es el nivel de cada uno en el inglés. Entonces lo que vamos a hacer es un repaso para aquellos que ya saben y para los que no, pues entonces ya sería algo nuevo que van a ver. Entonces vamos a empezar el día de hoy con las partes que se utilizan para formar una oración. Entonces acá en la diapositiva vemos que hay nueve partes para formar una oración, o dice arriba, nine parts of speech, ¿sí? Que quiere decir nueve partes de la expresión o de la forma de expresarnos. Entonces hay unos cuadritos, hay nueve cuadritos que son como las diferentes partes. Yo les voy a dar la explicación de cada uno de ellos empezando por arriba, a la izquierda, hacia la derecha y luego bajando al segundo línea de cuadros y la tercera. Entonces tenemos arriba el cuadrito verde a la superior derecha, al lado superior izquierdo, perdón, superior izquierdo, que dice noun, n-o-u-n, noun, se pronuncia noun. Y traduce básicamente, se refiere a las palabras o frases que representan a una persona, un lugar, una cosa, una cualidad o una idea. Entonces aquí nosotros para, digamos, para poder entender más fácilmente qué es un noun, podemos asociarlo con lo que en español son los nombres, ¿sí? Los nombres comunes o los nombres propios. ¿Los nombres cuáles son? Pues no solamente son Pedro, Ana, también puede ser Bogotá, Cúcuta, Colombia, Argentina, cielo, tierra, mesa, silla, elefante, gato, perro, profesor, estudiante, todo eso es lo que llamamos un nombre común, ¿sí? Son nombres que le colocamos a todas las cosas que existen y que cada idioma tiene, digamos, que su forma de nombrar las cosas. En español nosotros decimos mesa, en inglés se dice table. En español nosotros decimos perro, en inglés se dice dog. En español decimos gato, en inglés se dice cat. Hay otras palabras que son como más cercanas entre sí. Por ejemplo, decir elephant en inglés significa elefante en español. Ahí vemos, de hecho, el ejemplo. Hay una variación. En vez de F se utiliza la PH porque la PH se interpreta como F en el inglés. Y pues cada cosa trae su nombre. Digamos que cuando nosotros estamos aprendiendo un idioma, lo primero que nosotros aprendemos es a nombrar las cosas, ¿no? Entonces nunca está de más que de pronto en su casa o en su lugar donde ustedes se encuentren de pronto coloquen papelitos y digamos para los lugares de la casa. Un ejemplo, el baño, bathroom, la sala, living room, el cuarto, pues donde uno duerme, bedroom, la cocina, kitchen, el patio, backyard y así sucesivamente. Claro, eso ustedes lo pueden buscar, perdón, por internet y ahí les va a dar la traducción. Y eso sirve como para empezar nosotros a, de cierta manera, desbloquear nuestro cerebro de un solo idioma y empezar a introducir todas esas palabras en nuestra memoria de cómo se llama el mismo objeto o la misma que sí, o puede ser un animal o lo que sea, en un idioma diferente. Entonces digamos que es nuestra primera tarea para aprender un nuevo idioma y en este caso el inglés, es empezar a nombrar las cosas en el idioma, en este nuevo idioma, en el inglés, en este caso. Si yo estoy en mi casa, estoy viendo la televisión, pues pienso que la televisión es television. Si estoy comiendo, veo el plato y digo, ah, plate, en inglés, si veo, si estoy tomando sopa, entonces pienso, eh, soup, que es sopa en inglés. Si estoy comiendo arroz, digo, rice, que es arroz, y así sucesivamente. Si estoy comiendo una carne, beef, si estoy comiendo pollo, chicken, y así sucesivamente, ¿no? Empiezo yo a como a cambiar, eh, digamos que esa, esa estructura tan rígida que es solamente cuando uno conoce un solo idioma y ya empiezo como a flexibilizar mi mente para entender que las cosas tienen nombres diferentes dependiendo del idioma que se hable. Y pues en nuestro caso el inglés, si es que vamos a continuar estudiándolo. Me preguntan que si hay que copiar en pantalla. Pues yo sí les recomendaría en lo posible, pues lo básico, porque ustedes saben que hoy en día, pues, si tienen alguna duda pueden recurrir luego al internet. Igual esta clase queda grabada y, y pues la pueden revisar eventualmente en el canal de comunicaciones de Coneidoo. Sin embargo, pues si desean anotarlo de esta manera, ya ustedes pueden luego profundizar en internet cada parte de, de la, digamos, de la formación de oraciones. Ya yo quiero de pronto profundizar en lo que es un adjetivo. Entonces ya busco adjective en internet, en Google, y pues ya me profundizo en esa parte. Entonces sí, si quieren, pues desean mejor, pues yo les recomendaría que anotaran estas partes, ¿sí? Porque esto es importante y es muy básico a la hora, pues, de construir nosotros nuestras frases y oraciones. Bueno, entonces decíamos que el noun o nombre, pues, es todo aquello que nombramos, que no solamente son nombres propios, como los nombres de las personas, sino también el nombre de absolutamente todo, animales, cosas, etcétera, ¿sí? Entonces esa es la parte del noun. Luego sigue lo que llamamos el pronoun o lo que en español le llamaríamos pronombre. Y dice la casilla, se refiere a las palabras que son usadas en vez de un nombre en una frase o en una oración. Entonces, por ejemplo, en el español, cuando nosotros decimos María fue a la tienda, pero ella no encontró el tomate que buscaba, o ella no encontró tomates. Entonces, María fue a la tienda, pero ella no encontró tomates. Entonces, si nos damos cuenta, nosotros dijimos primero el nombre María, pero cuando ya hicimos la salvedad que utilizamos el pero, ya no repetimos el nombre María, ya repetimos el nombre de ella. María, entonces eso es un pronombre, ella, él, mío, mía, esto, aquello, ¿sí? Digamos que el pronombre es lo que reemplaza al nombre como tal, y no solamente para personas, pueden ser animales. El caballo saltó la cerca y él logró llegar rápido a su destino, por decir algo, no sé. Entonces, hablamos que primero hablamos del caballo y luego nos referimos al caballo como él, ¿sí? Porque ese es el pronombre que reemplaza la palabra caballo para no tener que repetir el caballo hizo esto y el caballo hizo aquello, ¿sí? Lo mismo podemos hablar de objetos. El cielo está lluvioso y él tiene pocas nubes, no sé, o él tiene muchas nubes. Entonces, ya reemplazamos el él con el cielo, o la, digamos, las rosas están creciendo y ellas se ven muy saludables, muy bonitas. Entonces, reemplazamos el ellas con, usamos el ellas para reemplazar la palabra flores. Entonces, básicamente esos son los pronombres. Entonces, en el inglés los pronombres serían I, you, he, she, it, etc. Eso lo vamos a profundizar en la próxima clase, pero sí es importante que ustedes sepan que existe esa parte. Entonces, luego viene una parte muy principal que es el verbo, que es el tercer cuadrito acá superior, creo que es color rosado. Dice verb, que significa verbo. Dice que se refiere a las palabras o grupo de palabras que describen una acción, una experiencia, o que expresan un estado, ¿sí? De estar o de sentir. Entonces, así al igual que el español, los verbos son comer, dormir, jugar, brincar, saltar. En el inglés también tenemos nuestros verbos, que es run, sit, stand, go, have, get, promise, invite, etc., etc., ¿sí? Así son los verbos en inglés. Hay unas veces que los verbos, o se le llaman verbos de dos partes, porque digamos que, a diferencia del español, cierta forma de conjugar o de construir verbos, a veces está unido con, digamos, puede ser con, sí, o sea, con otra palabra. Entonces, yo puedo decir sit, pero también puedo decir sit down. Yo puedo decir go, aquí vemos el ejemplo go, 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 pero el go también puede tener una segunda parte, que es go, go away, go back, en fin, hay muchos, muchos ejemplos. El verbo get, que es G-E-T, get in, get out, get away, get up. Entonces, esa es una forma también de construir los verbos o de expresar los verbos en inglés. Esos se llaman verbos de dos partes y, pues, eventualmente también los vamos a ver. También tenemos en la casillita o el recuadrito, ya de la mitad a la izquierda, tenemos los adjetivos. En inglés se dice adjective. Y este dice, se refiere a las palabras que describen un nombre o un pronombre. Entonces, tenemos unos ejemplos. Angry, que significa rabioso o molesto. Brave, que significa bravo. Careful, que significa cuidadoso. Healthy, que significa saludable. Little, que significa pequeño. Old, que significa viejo. Generous, que significa generoso. Tall, que significa alto. Some, que significa algo. Good, que significa bueno. Big, que significa grande, perdón. Entonces, como vemos, los adjetivos o adjetivos en inglés son los que definen la cualidad de una persona o un nombre. Cuando decimos María is tall, María es alta. O podemos decir, the big clouds look blue. Las grandes nubes se ven azul. Entonces, ya estoy usando el adjetivo big para describir a las nubes. Entonces, ya hay big clouds o big boy, chico grande. O smart woman, mujer, digamos, smart es inteligente, astuta, etc. Entonces, así es que utilizamos los adjetivos. Y por lo general, el adjetivo, a diferencia del español, va antes del nombre. Por eso, si nosotros decimos hombre inteligente, en el inglés decimos el adjetivo primero. En la mayoría de los casos, ¿no? Smart man, hombre inteligente, digamos, otro ejemplo, carro rojo. Decimos red car, o sea, el red, que significa rojo, va primero que la palabra car, que es carro. Entonces, digamos que hay que tener en cuenta eso cuando estamos construyendo una frase o una oración en el inglés. Siguiente tenemos en el recuadrito púrpura o morado. Tenemos los adverbios o adverb en inglés. El adverbio es casi muy parecido al adjetivo. Sino que el adverbio se caracteriza porque, digamos, es como lo que en español nosotros decimos las palabras que terminan en mente. Por decir, abiertamente, generosamente, cuidadosamente, duramente. Sí, entonces aquí vemos unos ejemplos que dicen en inglés el mente se reemplazaría por la L y la Y. Entonces vemos que el adjetivo sería bad, que es malo, y luego le añadimos L, perdón, la L y la Y y sería badly, que significa malamente. Tenemos fully, que significa totalmente, carefully, que significa cuidadosamente, hardly, que significa duramente, nearly, que significa cercanamente, hungrily, que significa hambrientamente y así sucesivamente. Entonces los adverbios más que todos se conocen por llevar el I al final, que lo que, digamos, que correspondería al español sería el mente, abiertamente, openly, y así sucesivamente. Luego siguen los artículos. Dice, refers to the words that are used before a noun to modify the noun. El article o artículo es lo que nosotros en español conocemos como el, la, los, las, uno, unos, unas, una, ¿sí? Que, digamos, que describen al nombre en, digamos, pues es una parte más de la, de la, de la expresión y que tiene, digamos, que esa, 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 esa analogía en el, en el inglés, ¿no? El da, T-H-E es la, la, la ventaja, digamos, que en el inglés no usamos ni él, ni la, ni los, ni las diferentes, sino el T-H-E, el da, que es el primer ejemplo que vemos, abarca a todos, el, el, la, los, las, ¿sí? Y luego tenemos A, que significa uno o una. an es lo mismo pero cuando hay la palabra que le sigue tiene una vocal que empieza pero eso pues obviamente lo van a ver más adelante lo importante es que sepan que existe la idea de esta clase es que ustedes sepan que existen estos elementos y que con estos elementos se pueden construir las oraciones que digamos que la oración es como la primera estructura cuando nosotros cuando nosotros nos expresamos ya sea oralmente o verbalmente o por escrito ¿no? textualmente entonces la oración es como lo primero que nosotros necesitamos resolver y entender y saber articular para poder nosotros expresarnos bueno seguimos con el cuadrito del último a la izquierda que dice preposition que traduce preposición entonces las preposiciones como sabemos en el español son para mostrar un lugar un tiempo una dirección tenemos unos ejemplos aquí que dice above que significa por encima de except que significa con excepción de from que significa desde in que significa en o pues adentro de algo near que significa cerca of que significa de before que significa antes since que significa desde y así sucesivamente entonces yo cuando quiero preguntar o yo quiero dar una aclaración por decir ¿dónde está la pelota? where is the ball? yo digo the ball is under the table la pelota está debajo de la mesa ¿sí? where is the lamp? ¿dónde está la lámpara? the lamp is above the the table se puede decir que la lámpara está por encima de la de la mesa o where is the door? ¿dónde está la puerta? the door is near the the mirror la puerta está cerca al espejo entonces para eso es que utilizamos las propias preposiciones tanto en inglés como en español para definir lugar o tiempo o sentido de dirección etcétera ¿sí? también tenemos lo que son las conjunciones o conjunction conjunction que es el cuadrito amarillo el último de abajo en la mitad dice que se refiere a las palabras que conectan otras palabras frases y en una sentencia por decir el conjunction es muy parecido también a la preposición dice and que significa y or que significa o so bueno el so tiene varios significados dependiendo de cómo lo utilicemos en la oración también podemos usar el so para empezar una oración por decir so so how was your day today? entonces el so es como bueno y entonces ¿cómo estuvo tu día hoy? el so tiene varios significados after que significa después since que significa desde either neither bueno en fin hay varias que ya ustedes lo verán en oraciones ya conjugados perdón utilizados en oraciones y lo podrán entender mejor pues yo puedo decir this school was established in in 1979 este colegio fue establecido en in in 1979 o sea en 1979 o puedo decir the school is working since 1979 el colegio está trabajando desde el sin significa desde 1979 entonces eso es más o menos como una idea muy por encima de lo que es una conjunción o conjunction por último en el recuadrito de verde perdón de azul claro al final a la derecha tenemos lo que es la interjection o interjección o interjeción pero en español que se refiere a aquellas palabras o frases que se usan para expresar sentimientos o emociones muy fuertes aquí tenemos algunas ahem ajá gosh o great hey hi hurray etcétera digamos que las interjeciones no son como tal palabra sino que es como una forma de escribir una expresión que nosotros lanzamos como por ejemplo acá en Colombia es muy conocido el ajá ajá bueno listo ajá ese ajá es una interjeción no es una palabra que diga realmente algo como tal el hey el famoso hey ven acá entonces hey viene del inglés hey si lo que pasa es que como nosotros no pronunciamos la h pues decimos hey pero es digamos que viene del inglés el famoso hey ay cuando nos duele algo ay que pasó si esa es una interjeción y naturalmente que el inglés tiene también sus interjecciones interjecciones por ejemplo no sé digamos como datos curiosos no sé si ustedes conocerán el famoso correo electrónico yahoo pero si una persona escríbeme mi correo electrónico este pepitopérez arroba yahoo punto com y resulta que toda la vida estamos hablando del correo yahoo pero resulta que yahoo es una interjeción que se utilizaba desde hace mucho tiempo más que todo en la parte de texas y esa zona la gente tiende a hacer unos gritos como yija yahoo todo eso entonces esas son las famosas interjecciones entonces digamos que estas son como las nueve partes principales de las que nosotros nos agarramos para formar una oración la idea es que les voy a dejar en la tarea de que ustedes averigüen más a fondo una por una y que se hagan una mejor idea de lo que es cada parte para que digamos que potencialmente en la próxima clase nosotros empecemos a construir oraciones utilizando todas estas partes y ya podamos saber cuál es cada una entonces ya yo por decir voy a crear una oración que diga the president of the united states will run for a next term el presidente de los estados unidos va a digamos que a correr o a lanzarse para un próximo periodo entonces ya yo empiezo a definir cada parte da el el que sería el artículo president que sería el noun el verbo will run o sea es la forma de conjugar el verbo en futuro for the next term entonces for es digamos que una preposición vuelve repite el artículo the next y así sucesivamente entonces básicamente es como una forma muy básica de entender nosotros cómo es que vamos a formar las oraciones y desde dónde estamos sacando cada palabra esto qué es esto qué yo qué es lo otro porque eso nos va a ayudar a nosotros a entender no solamente a vincular lo que ya sabemos del español con el inglés pero hay que tener cuidado porque no todo es exactamente igual nosotros no podemos apoyar como personas adultas nos podemos apoyar en nuestro idioma natal pero eso no quiere decir que todo va a ser exactamente igual no porque digamos que cada idioma tiene presenta sus diferencias inclusive hasta el punto de que pareciera que hay palabras que son iguales pero significan otra cosa sí entonces hay que tener muy en cuenta eso sin embargo todavía aún así podemos apoyarnos un poco en nuestro idioma para construir esas oraciones en el otro idioma bueno en este caso el inglés bueno estudiantes entonces digamos que hasta el momento quiero saber si está claro si tienen alguna duda algo que por favor me dejen saber si quieren abrir los micrófonos bien puedan o si quieren también alzar la mano también lo pueden hacer para que haya un mayor orden profe buenas noches una pregunta de todos los cuadritos sacamos oraciones no pues la verdad es que cada parte o sea cada cuadrito en sí es una parte de una oración o sea no se puede o sea si yo formo una oración entera utilizando adverbios pues obviamente que en esa misma oración también voy a utilizar un nombre un pronombre un verbo un adjetivo sí o sea digamos que estas son las nueve partes que forman una oración o que por lo general forman una oración la idea no es tanto que formen una oración por cada una porque igual se van a dar cuenta de que en cualquier oración todas estas partes van a estar incluidas sino que la idea es que ustedes estudien más a fondo cada una de ellas entonces pueden sacar por decir un pequeño una pequeña explicación de lo que significa cada una de lo que es cada una y de pronto utilizar un ejemplo pero solamente esa parte por decir el pronombre el pronoun los pronombres en inglés he perdón i you he she it we they you etc entonces ya eso es solamente nos enfocamos en esa parte pronombre y ahora voy a estudiar las preposiciones on in at above below under in bueno ya se lo dije at bueno en fin ya los dije pero si entonces la idea es que ustedes investiguen cada parte saquen como una especie de una pequeña explicación de cada una de ellas y adicionalmente unos por decir unos cinco ejemplos de cada una de esas partes entonces de a partir de eso vamos a empezar a construir ya las oraciones si entonces ya yo tengo que el artículo de t-h-e da es el digamos el va primero entonces yo digo el que se yo el perro ladra en la noche entonces yo digo el artículo da el perro dog da dog el verbo ladra entonces barks en la noche in the night entonces ya yo tengo the dog barks in the night el perro ladra en la noche si entonces de esa manera ya nosotros empezamos a construir una oración entera pero partiendo de cada pedazo de cada parte de estas de esta de lo que les acabo de mostrar entonces digamos que así es como la manera como se se va construyendo una oración y que eventualmente nos va a quedar más fácil entender cómo se forma una oración en inglés y de paso también de cierta manera ver esas similitudes y esas diferencias que hay con nuestro idioma natal que es el español entonces digamos que esa es la lo que vendría a ser la próxima clase si entonces de tarea como les digo les dejo para investigar cada una de estas partes más a fondo sacar una breve explicación y unos cinco ejemplos de cada una entonces alguna otra pregunta ah bueno profe muchas gracias muy amable bueno de nada Claudia alguna otra pregunta sí profe de pronto una sugerencia cómo podemos investigar más qué libro o en qué parte podemos investigar más yo les recomendaría sencillamente el internet o sea google sí sí porque digamos que los libros pues no sé cómo estarán ustedes yo sé tengo entendido que muchos de ustedes están en zonas rurales o semirurales no sé qué acceso tengan de pronto una biblioteca o a libros de otras personas pero en el internet está todo entonces ustedes sencillamente van a google y colocan adverb por decir algo y allí les sale todo lo que es la explicación de lo que es un adverbio yo personalmente pues obviamente yo yo lo estudiaría buscando explicaciones en inglés pero pues como no conozco el nivel de cada uno de ustedes pues si no ustedes pueden colocar por ejemplo adverb y colocan lo demás lo colocan por decir explicación o definición adverb en inglés algo así google digamos que ya está lo suficientemente avanzado para entender que ustedes lo que están buscando es una explicación en español de lo que en inglés sería un adverbio entonces les va a mostrar el adverbio es esto y los ejemplos son estos y se los da en inglés o pueden colocar ejemplos en inglés adverb y allí le va a aparecer varios ejemplos si o sea básicamente como ustedes mejor se sientan si buscando en inglés o en español pero la idea es que que así vayan descubriendo cada un poco más de cada uno de estos elementos para que así puedan entender mejor cómo van integrados dentro de la dentro de la oración si entonces básicamente sería eso alguna otra pregunta profe buenas noches buenas noches Elena profe con Elena Escaño del municipio de Tibú Norte de Santander profe mire es que lo que pasa es que yo me perdí pues toda la clase porque no podía ingresar a la clase no me permití el link de entrar y pues yo me perdí toda la clase entonces la pregunta mía es bueno yo puedo mirarme la clase después porque ella queda grabada pero no soy capaz de no soy capaz de firmar asistencia porque tampoco me permite la asistencia a firmar asistencia como hago ahí pues digamos que es muy ético Elena de tu parte de pronto decir yo no firmo asistencia sino no pueden dar la clase de todos modos pues ya eso es una situación que digamos nosotros acá confiamos en el estudiante mismo de que si vio la clase pues firma la asistencia y si no la vio pues no la firma ya pues yo no te podría decir si la firmas porque pasó una parte o no estuviste todo el tiempo o eso pues nosotros asumimos que el estudiante aunque de pronto haya llegado tarde o que haya tenido algún problema de conexión pues independientemente de que firme que la final pues no es tanto el tema como que firme sino que eventualmente vea la clase o sea ya sea que si no la pudo ver en vivo acá pues por lo menos que la vea grabada o sea ya en youtube entonces si tú quieres Elena pues puedes firmar y luego tú misma vas y y buscas en el canal de comunicaciones de Coneidu la clase y la ves todos modos es como si hubieras estado acá porque pues la viste de todos modos sí sí señor pues sí solo tengo 15 minutos de estar viendo la clase porque fue imposible ingresar al link no me permitía de entrar y pues yo dije no ya perdí toda la clase porque no de ninguna manera podía pues le escribí a la propia luz marina que es la coordinadora de nosotros tengo entendido y pues tal vez ella está muy ocupadita no me pudo responder entonces ahí esperando esperando hasta que por fin pude entrar pero entonces pues ahorita yo dije bueno entonces ahorita cómo hago para firmar asistencia si no me permite entrar al link de asistencia y por eso Elena si tú quieres puedes firmarlo y luego miras la clase grabada para que pues entiendas lo que se vio no yo no le vería ningún problema sí señor pero la pregunta mía es que cómo hago para entrar y firmar yo puedo ver la clase claro yo la busco y yo la puedo ver completa para firmar pero cómo hago para el link de asistencia sí señor el chat ahí en el chat de acá de esta misma reunión ahí está colocado el vínculo que te dirige al formulario que te que te permite llenar la asistencia ahí dice en el chat buena noche por favor llenar el formulario asistencia en el siguiente vínculo tú tocas el vínculo te abre un formulario y ahí tú llenas tus datos personales nombre cédula etcétera para dejarle el cómo se llama el registro de tu asistencia solamente es eso sí señor pero es que no me permite escribir yo me meto ahí profe pero no me permite escribir los datos mi nombre apellido número de cédula número de teléfono no me permite escribir nada se me entiende sí no pues realmente no es la única porque a nosotros a mí sí me pude ingresar sería ver qué pasaría específicamente qué sería lo que específicamente le pasa a tu celular o tu computador ya sería muy difícil lo que yo sí te sugeriría es que entres al formulario y lo dejes ahí abierto y luego acude a otra persona que te pueda ayudar sí para que de pronto te dé una explicación o mire a ver si hay algún problema técnico que no te permite llenar los datos pero por lo menos es que ni a la clase podía ingresar profe ni a la clase no me permitía como de entrar nada no sí sí tendrías que mirar con pedir ayuda para que miren qué problema técnico podrías tener porque como te digo no sabría decirte así qué podría hacer si me explico o sea no estoy viendo tu dispositivo no sabría decirte o diagnosticarte un problema entonces por lo menos trata de abrir el formulario dejarlo abierto y acude a una persona que te pueda ayudar para meter los datos sí para que de esa manera ya hay que es registrada no importa que te registres hoy más tarde o mañana lo importante es que quede el registro sí ok profe muchas gracias sí señor como no Elena hay una pregunta aquí en el chat que dice profe practicaremos algo de pronunciación bueno esta pregunta me parece muy importante estudiantes porque digamos que como esta digamos como decirlo así esta tecnología de las reuniones virtuales es realmente algo muy nuevo ustedes saben que por lo menos las personas que pasamos ya de los 30 años sabemos que todos nosotros estudiamos por lo general presencialmente frente a un profesor en un aula o bueno en fin esta dinámica de estudiar así virtualmente es nueva y de hecho se vino a si bien ya tiene digamos que un tiempo razonable no fue sino desde la pandemia para acá que se popularizó porque digamos que esta plataforma Zoom y otras ya existían de ahora más de 10 años pero rara vez se utilizaban y definitivamente en la educación mucho menos en la educación todo estaba muy a la antigua a lo presencial y llegó la pandemia y pues la pandemia cambió todos estos procesos y ahora es común que las personas estudien virtualmente ahora cuando se está aprendiendo un idioma en este caso pues acá en la parte virtual digamos que yo si les confieso que es bastante complicado el trabajar pronunciación con los estudiantes ¿por qué? porque por un lado digamos que yo tengo un ejemplo 40 estudiantes aquí en la sala del RAR reunión y si yo les digo por favor estudiantes repitan conmigo angry entonces todos ustedes van a abrir el micrófono al mismo tiempo y van a hablar y eso puede que congestione por un lado la transmisión por otro lado que yo realmente no voy a entender quién dijo mal o quién habló bien porque realmente no se escucha igual el audio digamos viniendo de una de una plataforma así que escuchar a la gente en vivo ahí en el salón de clases ¿no? entonces pues y que eso de pronto colapsa el sistema y de pronto no falta el estudiante que abre el micrófono pronunció la palabra y dejó el micrófono abierto y luego se oye el ruido y toda la cosa y se vuelve muy caótico el proceso de estar pidiéndole a la gente que todos al mismo tiempo repitan una cosa una cosa es decirle por favor abra su micrófono hable y luego cierre y que el siguiente abra y luego cierre y así es más digamos más organizado pero que todos hablen al mismo tiempo puede conllevar a esas situaciones que realmente pues no no sirven de nada entonces ya eso les correspondería a ustedes que después de escuchar al profesor hablar ustedes mismos digamos repitieran calladamente o sea sin abrir el micrófono lo que el profesor está diciendo ahora si de pronto ya no entendieron lo que dijo ahí si pueden ustedes abrir el micrófono y decir profesor que pena no entendí puede repetir entonces ya no habría ningún problema pero no hablar con el micrófono abierto todo el tiempo porque eso realmente no llevaría digamos o sea mejor dicho estas plataformas no están hechas para eso para que la gente hable al tiempo con los micrófonos abiertos entonces pues desafortunadamente en ese aspecto así como se hacía en los tiempos presenciales pues no se puede pero ustedes si pueden pronunciar después de que el profesor hable digamos desde su desde su parte sin abrir el micrófono y si no entendieron pues pedir que repitan o algo pero no abrir el micrófono para dar la pronunciación porque ahí si se colapsaría todo entonces digamos que es la manera como yo los invito ahora ustedes tienen hoy en día una gran ventaja que precisamente el internet ustedes no dependen exclusivamente del profesor de inglés para aprender pronunciación pero no o sea solamente basta con ir a google por ejemplo y ustedes colocan la palabra elephant por decir algo y colocan y colocan al lado pronunciation en inglés o pronunciación y el google le saca la palabra y al ladito le saca como un iconito un dibujito como de un altoparlante y ustedes lo presionan y ahí le sale la palabra expresada ahora si ustedes de pronto ya se quieren meter un poco más en esto del idioma también hay aplicaciones para celular que le permiten escuchar de hecho la pronunciación yo conozco una que es muy famosa de hecho que se llama duolingo duolingo la voy a escribir aquí en el chat para que duolingo esa es muy conocida exacto aplicación para aprender idiomas no solamente aprenden inglés aprenden muchos otros idiomas y la ventaja es que el duolingo pues ahí no hay no hay un profesor que esté ahí conectado con ustedes sino que duolingo ya tiene como su manera de sus clases preparadas y ustedes no solamente o sea digamos que una cosa de la tecnología muy interesante que ustedes pueden presionar el botoncito del audio y escuchan a la persona pronunciar ya sea la palabra la frase o la oración incluso duolingo les permite a ustedes hablar porque hay una parte evaluativa donde le dicen ve usted la frase o la oración y abajo le dice le muestra el micrófono para que uno sea el que hable y dependiendo de cómo uno lo hable así duolingo lo evalúa le dice no repítalo muy bien o sí entonces yo le sugeriría que estas son mejores formas de ustedes practicar la pronunciación ya que de pronto acá no va a ser muy fácil a través de estas aplicaciones como duolingo o el mismo google si ustedes necesitan aprender una cómo se pronuncia una palabra o incluso una frase ustedes la incluyen ahí en la en el buscador de google le colocan la palabra pronunciation en inglés o pronunciación y les sale la palabra con unos iconitos de audio para ustedes presionar ahí y ahí escuchan cómo se pronuncia y incluso le da la opción de escucharlo lentamente o a un nivel a un ritmo normal para que ustedes vayan familiarizándose cam academy bueno no no conozco esa plataforma de cam academy solamente conozco duolingo hasta el momento pero independientemente donde ustedes se sientan mejor pues ahí pueden continuar y básicamente pues ya es cuestión de de la digamos ustedes están acá pues con la intención de de obtener un título de bachillerato pero independientemente de eso si ustedes se quieren meter en el ámbito de estudiar el inglés o cualquier otro idioma pues ya ustedes tienen todas esas 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 herramientas digitales que le permiten avanzar más rápido inclusive que con las en los tiempos cuando uno tenía que ir a un salón de clase y estar con el profesor y tenía uno que ir al ritmo del profesor ya digamos que eso se acabó ya hoy en día o cada quien puede si bien no está de más el profesor y el tutor y todo esto pero ya hoy en día realmente uno puede avanzar mucho más con todas estas herramientas digitales bueno estudiantes no sé si tengan alguna otra pregunta o si no pues ya daríamos por finalizada la reunión profe una preguntita ahora con Aurora de acá de Yopal lo que pasa es que yo para el inglés no soy muy buena digamos no entiendo y tampoco pues yo sí estudié hasta en todo digamos ya cuando yo estaba estudiando primero y segundo y tercero pues yo casi la única materia también no me gustaba ni la de matemática ni la de nunca me entraba mucho por mi discapacidad mental por mi discapacidad si me entienden porque mi cerebro no trata como de si me entienden desarrollar ciertas cosas porque mi discapacidad es mental pues bueno que te diría Aurora la verdad es que pues yo soy creyente de una teoría que se la sacó un psicólogo por allá en los años 80 que dice que las inteligencias del humano no son una sola sino son múltiples entonces está la teoría de las inteligencias múltiples entonces el el psicólogo decía que que hay diferentes tipos de inteligencia está la inteligencia abstracta está la inteligencia matemática está la inteligencia espacial está la inteligencia musical está la inteligencia interpersonal intrapersonal bueno yo no me acuerdo en natura bueno en fin no me acuerdo ahora cuántas son pues yo soy creyente de esa Aurora porque pues en mi vida personal pues yo también me he dado cuenta de que yo tengo yo sé que para una persona que no tiene así que son más más desarrollados que uno porque uno pues uno no lo mandó a este mundo así con problemas mentales con discapacidad con que uno no le queda que hacer las cosas grabadas o que porque uno no la cabeza del cerebro no no desarrolla un cierto si me entiendes pues por eso te digo que uno ya es difícil para conseguir que oraciones por eso que conseguir digamos en digamos en inglés yo nunca sé cómo se produce el rech no sé totalmente todo lo que veo acá lo que pasa a lo que iba es que digamos que la inteligencia matemática es muy diferente a la inteligencia expresiva bueno no sé cómo se llama el punto es que yo personalmente yo creo que nací atrofiado con la inteligencia matemática porque todavía es la hora y yo no entiendo nada o sea la matemática aparte de las cuatro operaciones básicas no sé para qué sirve o sea yo sé que los ingenieros estudian matemática y hacen mil cosas y yo no sé pero digamos que la inteligencia de los lenguajes es diferente sí por lo menos solo es una persona que te expresas bien en el español y no es digamos español póngame todo lo que viene pero inglés no 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 soy o sea digamos que en ese aspecto tú tendrías que darte cuenta de que eres buena para expresión de lenguajes y no necesariamente tiene que ver con un idioma en específico sino que de pronto ya es una situación que de pronto podría ser que tú misma te estás cohibiendo que tú dices que es inglés yo no sé o no le ves la motivación o yo para qué estudio eso si no me sirve mucha gente lo sí o sea yo tengo muchos estudiantes que me dicen no yo no estudio inglés ni lo entiendo porque yo no veo para qué me sirve eso o sí pero siempre hay una razón diferente al hecho de que uno diga es que yo soy bruto para el inglés no porque si usted fuera bruto para el inglés sería bruto para el español entonces si usted se sabe expresar en su idioma naturalmente que sabe expresarse o puede llegar a expresarse en cualquier otro ahora si fuera una persona digamos como digamos ya cuando se hace una un estudio de una persona con autismo extremo que es una persona que ni siquiera se puede pronunciar se puede expresar en su mismo idioma entonces ya uno diría bueno sí claro si no se expresa en su mismo idioma obviamente que para qué le vamos a enseñar otro idioma que tampoco va a entender pero mientras usted pueda expresarse en su idioma créame que si usted lo intenta puede aprender cualquier otro idioma porque digamos que esa parte desde su cerebro bueno no sé cómo funcionará no tiene ningún problema sí por lo menos yo le comparto el tema mío de la matemática yo no sé por qué soy tan malo pero yo realmente no puedo no yo yo ya que estaba leyendo esto que me sé malo ser qué yo le dije no sé eso no entiendo y para verlo a descifrar en español bueno de todos modos Aurora pues invitada a intentarlo y también pues tienes tú que ver qué qué cómo se llama qué qué beneficio a buscar a una persona que por ejemplo yo tengo un amigo que se llama Fernando y a él le encanta el inglés a él me tocaría buscarlo bueno por ejemplo si tú realmente le ves algún beneficio algún uso al aprender inglés pues puedes tomar ese camino y digamos que así buscar también ayuda con personas o con herramientas digitales y de pronto yo sí entiendo que si de pronto tú no le ves o cualquiera acá de los presentes no le ve ningún beneficio al inglés o a ningún otro pues es normal que que no quiera estudiarlo ni le preste atención porque para que estudiar una cosa yo le presto atención para escucharlo nada más pero para yo estar hablándolo o algo no no yo para decir más de lo que nos enseñaban cuando estábamos en tercero solo decía mother mother así lo más lo más básico pues yo no sé Aurora yo sinceramente te diría en mi en mi percepción personal que el inglés a mí me parece mucho más fácil que que otros idiomas pensado porque el inglés hola profe qué pena qué pena profe pero o sea yo llevo también o sea qué pena Leonel de Chavita de aquí Payeriporo Casanare pero he aprendido o sea soy mamita y también soy cuidadora pero yo con mis hijos he aprendido viendo películas he aprendido eso porque pues yo tuve clase de inglés hace muchísimos años y pues aprendí lo que era pues el botudir y que los números en inglés o sea el abecedario bueno eso pero ya como que me expresé o viendo las películas en inglés o sea como que a uno le facilita pues a mí se me ha facilitado el inglés aprendiéndolo más viéndolo porque pues mis hijos me decían o sea yo me ha inculcado de que mamá veamos esta película pero yo no la entiendo no mamá veámosla y verás sí entonces pues fui aprendiendo así y como que pues bueno uno dice bueno listo aprendí hoy de esto o esta palabra o esta sílaba bueno con el inglés es así y pues yo tenía muchísimos años de que yo nunca cogía un cuaderno ni nada pero con ellos ya que son grandes pues me han enseñado antes mis hijos a eso y es bonito a mí me encanta el inglés y me gusta y inclusive con mis hijos he aprendido mucho y eso y ahorita estaba esperando mucho esta clase porque me gusta quisiera aprender más y sí profe porque pues uno a veces tanto tiempo en estudiar y pues ahí aprende y Leonilde correcto o sea digamos que las dos claves para aprender un idioma nuevo es primero pues obviamente que le encuentre uno el interés para qué estoy aprendiendo esto y dos digamos que que como que le encuentre la forma de entrarle al idioma porque no todo el mundo aprende de la misma manera otra cosa como decía acá la estudiante anterior Aurora digamos que para mí en lo personal me parece el inglés más fácil de aprender sobre todo porque es un idioma que tiene como todo es como muy diferente a mi idioma natal que es el español yo tengo una amiga que ella habla portugués entonces yo le decía a ella que si yo hace mucho tiempo también estoy interesado en aprender portugués si porque bueno aquí tenemos Brasil aquí a la vuelta como nunca sabe algún día pero para mí me parece más complicado el portugués entonces cuando yo digo eso a mí me cualquiera me dice como así si el portugués es muy cercano al español y es por eso mismo porque el portugués tiene muchas palabras al igual inclusive que el italiano tiene muchas palabras que son iguales al español pero que significan otra cosa entonces de pronto uno uno va a un país de habla portuguesa y le dicen no sé una palabra que uno interpreta otra cosa en español porque es la misma palabra pero tiene otro significado entonces yo pienso que es peor no entender o sea es mejor no entender nada que entender lo que no es entonces a mí me pasa con el portugués que yo entiendo lo que no es y eso es peor porque imagínate una conversación alguien te dice una cosa tú entiendes lo que no es y le respondes otra al menos con un idioma que tú no conoces nada ni entiendes nada pues te quedas callado y dices no entiendo ¿sí? entonces digamos que es la forma como cada quien se enfoca y aborda el idioma ¿no? de pronto también es un tema de que como dice acá la compañera ella le gusta mucho la parte auditiva ver películas y eso le motiva y la estimula para aprender el inglés hay personas que son más visuales o hay personas que son mucho más rígidas del tema de la gramática y esto entonces también hay que ver cómo abordamos el aprendizaje de ese nuevo idioma ¿no? yo personalmente para aprender un idioma soy más como rígido como aprender la gramática todo eso muy bien antes de saltar a la pronunciación pero hay gente que le gusta mejor escuchar música canciones o ver películas y así aprenden y eso es válido también entonces cada cual tiene su manera de aprender y yo por eso los invito a que ustedes mismos encuentren cuál es la mejor manera para ustedes para cada uno de ustedes de aprender este nuevo idioma entonces pues alguna otra pregunta estudiantes o me dirán de mi parte no profe bueno muchas gracias y si no es más profe cuando la siguiente clase con usted no sé Claudia porque es que como te digo a diferencia del semestre pasado que eran por bloques de asignaturas en esta ocasión van saltando cada semana o sea una semana da una asignatura nueva esta semana les tocó inglés la otra semana les tocó otra asignatura y ya cuando se termine el conjunto de asignaturas vuelven a repetirlas todas entonces ya eso depende de quienes están organizando a los profesores y esto para para decirles nuevamente cuándo van a repetir cada asignatura no entonces no sabría decirles ahora pero ya pues ustedes mientras siguen en el curso acá de estudio pues eventualmente volverán a repetir inglés no sé cuántas veces en el semestre pero sí sí definitivamente la van a volver a repetir ah bueno profe y para firma gracias profe en el chat ahí como decía ahí está el vínculo para para que lo llenen bueno profe muchísimas gracias estaba muy muy buena la clase me gustó mucho gracias a ustedes por su por su tiempo y gracias igualmente y y que pasen entonces buenas noches y hasta luego en una próxima ocasión y Dios lo bendiga buena noche bueno gracias a todos hasta luego hasta luego que descanse profe feliz noche para todos gracias chao gracias a todos